Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tengo ganas de ti, el sabor de tus besos no saben igual Me pones muy mal, me haces enojar, ya no me haces feliz Que pensabas que toda la vida iba a estar amarrado a tu amor Yo no fui el del error, tampoco fui el traidor Te aviso que no, como sea me voy, lo nuestro se acabó Ya no llores porque ya es muy tarde y estoy decidido a decirte adiós Por mi parte vete con quien quieras, no eres la primera que me hace sufrir Con el tiempo te vas a dar cuenta que perdiste todo y vas a arrepentirte Una lágrima no la mereces, tampoco que nadie te respete Un arroz eso fue lo que fuiste, dilelo al revés Si no me entendiste Que pensabas que toda la vida iba a estar amarrado a tu amor Yo no fui el del error, tampoco fui el traidor, te aviso que no, como sea me voy, lo nuestro se acabó Ya no llores porque ya es muy tarde y estoy decidido a decirte adiós Por mi parte vete con quien quieras, no eres la primera que me hace sufrir Con el tiempo te vas a dar cuenta que perdiste todo y vas a arrepentirte Una lágrima no la mereces, tampoco que nadie te respete Un arroz eso fue lo que fuiste, dilelo al revés Si no me entendiste